qué es lo que pasará realmente el día 24 o como bien dijimos en el vídeo que publicamos hace unos días a partir del día 24 esas declaraciones que realizó el legislador de alemania algo parece ser de lo que no tenemos idea el resto de la humanidad pero si ellos algo quizás preocupante vamos a hablar de ese tema porque es muy curioso con otras relaciones sin embargo quiero mandar desde aquí un gran saludo y un fuerte abrazo a todas aquellas personas que experimentaron ayer en el suceso que ocurrió en méxico ese fuerte terremoto ese temblor tan importante que dio la casualidad que cayó en el mismo día que ocurrieron algunos hechos no menos importantes sino desastrosos para la ciudad de méxico y sobre todo para todo el país desde aquí un fuerte abrazo desde snake 2 para todo méxico y sobre todo para aquellas personas que han vivido de cerca no tan sólo lo que ocurrió hace unos años sino lo que ha ocurrido en el día de ayer ahora bien con el vídeo de hoy realmente ante qué nos estamos enfrentando según las palabras de este legislador las palabras de esta persona desde alemania es posible que estemos ante una gran llamarada solar porque vamos a hablar de ello hace poco ha ocurrido una durante varios años nos estamos librando de ello pero puede ser que haya un cataclismo incluso más grande efectivamente hace unos días dimos esta información que realmente nos dejó un poco o bastante pensativos es posible que vieras el vídeo pero deja de ponerte un fragmento de lo que dijo este legislador desde alemania estimados colegas este 24 de septiembre de 2022 será un día que quedará en nuestra memoria como un día que diremos recuerdo exactamente dónde estuve efectivamente como bien dijimos el legislador de alemania fue a la sesión plenaria de busterstein y nombró esa fecha de la que todo el mundo está hablando en la que nosotros realizamos ese vídeo pertinente la fecha es el 24 de septiembre todos nos acordaremos de esa fecha pero tiene relevancia esa fecha o es a partir de esa fecha cuando todos nos acordaremos que empezó todo a priori como decíamos puede que sea un lapsus pero teóricos de la conspiración inmediatamente captaron este día en concreto nosotros no repetiremos que pueda ocurrir el mismo día 24 pero algo está a punto de pasar hace unos días ocurrió algo extraordinario en nuestra estrella y es que los científicos no paran de avisar de que nos estamos librando y mucho de algunas erupciones y llamaradas solares en nuestro planeta la tierra podría vivir una tormenta solar caníbal este era el gran letrero que hace unos días presentaban periódicos digitales importantes las tormentas de radiación solar ocurren cuando una erupción magnética a gran escala que a menudo provoca una eyección de masa cronal o c y una llamarada solar asociada aceleran partículas cargadas en la atmósfera solar a velocidades muy altas que quiere decir realmente todo esto pues que según me pasaron hace unos días unos colegas desde canadá no estamos recibiendo realmente toda la información que deberíamos de tener con respecto a nuestra estrella al sol esto no quiere decir que el problema del 24 de septiembre o días posteriores tengan que ver con nuestra estrella y esa tormenta solar caníbal pero si tiene que ver con la actividad del sol que apunta directamente a la tierra y ya son muchas veces la que nos hemos librado de ello desde hace poco más de dos años el comunicado sigue diciendo que las dos masas se dirigen hacia la tierra liberadas por las regiones activas 12 mil 945 y 12 mil 976 que se desprendieron del sol hace pocas semanas ahora se han fusionado y viajan hacia nosotros a una velocidad presta atención de 3 millones 27 mil 599 kilómetros por hora es decir si llega va a barrer la tierra aquí ya hablamos de palabras mayores porque tenemos en juego muchas cosas si esto impactará contra la tierra aparte de las comunicaciones que sería nula y la red eléctrica como otros aparatos y vehículos las personas notaríamos algo importante no tan sólo en el ambiente sino en nuestros propios cuerpos el centro de protección del tiempo espacial de la administración nacional oceánica y atmosférica la noa advirtió que podría producirse una carga en la superficie de los componentes de los satélites que podría aumentar la resistencia en los satélites de órbita terrestre baja y que podrían perder el rumbo programado por problemas de orientación por lo tanto y sin alertarnos mucho por el momento hasta que no tengamos un nuevo comunicado o más información seguiremos haciendo nuestras vidas cotidianas pero eso sí recuerda que pasar algo realmente puede pasar y espero realmente equivocarme o más bien que se equivoque es el legislador alemán que fue el que soltó esta noticia con esa fecha señalada una fecha que llegará dentro de cuatro días pero lo mismo que puede ser algo relacionado con el sol también podemos estar ante otro peligro mayor o menor según el punto de vista de lo que nos comunique que he visto el panorama actual poco creo que nos avisarán el vaticano retira todos sus fondos por todo el mundo para trasladarlos al banco central del propio vaticano las tensiones están a flor de piel con rusia sin entrar en polémicas las fichas se están moviendo sin que nos demos cuenta el resto de la humanidad presta mucha atención tenemos a china teniendo reuniones secretas con vladimir putin europa está con eeuu y canadá negociando otras cosas importantes en contra de estos países tenemos por otra parte y ahí ya entramos en hipótesis porque no están probadas como las anteriores un planeta errante que se encuentra en nuestro sistema solar y como no no podría faltar los extraterrestres y no es para dejarlo de lado todo puede sonar la conspiración de algún loco que suelta estas cosas pero señores lo dijo el legislador alemán fue insultado en la cámara y ha bucheado con tono de amenazas sabe algo esta persona y no quiso callar como hacen la mayoría de políticos corruptos por lo tanto yo te transmito lo que es de interés para todos nosotros aquí un día o varios días tenemos avistamientos teorías importantes sobre la humanidad y por supuesto quién nos visita el espacio profundo y el cercano también están presentes en snake 2 pero también te cuento lo que nos preocupa realmente cosas importantes ya sea un volcán un terremoto o unas fechas de las cuales no sabemos realmente qué es lo que quieren decir dicho esto como bien decía un compañero olvídate de las fechas olvida la fecha 24 porque puede que sea más tarde pero eso sí alguien avisó y las circunstancias así lo están indicando mientras tanto sigamos trabajando y ofreciendo la información que nos compite si tienes que añadir algo más sobre este tema en particular dirígete a la caja de comentarios y expresa lo que crees que puede pasar o que simplemente no ocurrirá nada ahora eso sí con educación y transparencia como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy nuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo y lo dicho anteriormente al comienzo de este vídeo un gran abrazo especial para todas aquellas personas que han estado cerca de ese epicentro sobre ese temblor ese terremoto que ha sucedido en méxico un abrazo para todos cuidaros y nos vemos próximamente en el próximo vídeo